Estamos hablando acá en grupo, somos practicantes, pero que hoy estamos o cansados, o lesionados, o acalorados. Yo estaba hablándoles que después de muchos años de hacer Kung Fu, desde que tengo 14, 15 años hasta ahora, que esta es una práctica que te acompaña en distintos momentos de tu vida, momentos de tu vida donde estás pilas, súper entrenado, afilado, motivado, épocas de tu vida que estás triste, bajoneado, lesionado, lastimado, deprimido, épocas que te sentís bien, que te sentís mal, épocas en donde uno avanza de una manera ascendente, y mesetas, e incluso depresiones. Así que hoy, la integración de la semana, tiene que ver con algo que estuvimos viendo el día martes, el día miércoles, el día jueves, que es prestarle atención a la parte de las piernas del Wing Chun, que no son las patadas, sino que son las ocupaciones en el centro, de las cuales no somos siempre conscientes. Tanto en el Wing Chun, por el gusto mismo del Wing Chun, por el arte mismo del centro, como en la defensa personal. Porque a veces, cuando alguien te golpea, quizás es más importante sacarle la base, si te regaló la pierna, que hacerle el aplauso y el golpe. A lo mejor cuando el otro avanza, le hago la barrida, y en el momento que avanzaba, se desequilibra, se cae, me da tiempo para escapar. O sea, aquí estábamos hablando del Chi Gerc, estábamos hablando del Gerc Chun, que son los muñecos de madera, los postes, que se usan como complemento del muñeco de madera. Nosotros estuvimos hablando del muñeco de madera esta semana, hicimos un ejercicio, que no salió bien grabado, me di cuenta, lo voy a poner así porque no se veía bien, hicimos como un cuadro, en el cual veíamos que el ser humano tiene tres cosas, una mano, que sería la uno, una otra mano, que sería la número dos, y un pie, que sería lo número tres, ¡Upa! Se me está cayendo el tripod. Y al mismo tiempo que el muñeco de madera tenía cinco cosas, cinco, tiene un brazo A, un brazo B, ¿entendés bien? Sí. Un brazo A, un brazo B, un brazo C, que sería el del medio, la pierna, que sería el punto D, y E sería el tronco. Entonces, que toda la práctica de muñeco de madera tiene que ver con saber hacer jugar la combinatoria entre lo que tiene el ser humano, que son al menos tres cosas que puede usar a la vez, con las cinco cosas del muñeco. Y estuvimos viendo eso. Bueno, y ahora estamos viendo lo otro. ¿Qué es lo que pasa con las piernas? Y cómo esas piernas se pueden convertir en derribos, se pueden convertir en palancas, se pueden convertir en lances, barridas, en fin. Y que Winchun tenía que ver con eso. Entonces, yo hoy les voy a dar un ejercicio a los que están allá en casa, para que jueguen, de hecho voy a armar un circuito para que puedan jugar los que tengan ganas, para empezar a anticipar algo de lo que es los postes, los postes de Winchun en relación a las piernas. No necesitas hacer un agujero en el departamento de tu casa, por ejemplo, está Facundo en la clase, y Facundo, hola Fátima, bienvenida. También, Fátima, no agujerees el departamento. No es necesario, se pueden poner tres latitas, o tres, en mi caso yo voy a poner los cascos, para poder hacer un ejercicio que es como si fuesen los pasos de baile del Winchun y de la defensa personal inteligente. Así que, vamos a hacer ese trabajo al final, y eso les permite a los que están en casa jugar un poco con, no sé, cualquier cosa, pueden ser tres almohadones, lo que vamos a tener que tener es un triángulo de más o menos un metro de diálogo. Así que, lo que estábamos viendo era eso, que normalmente, en la defensa personal o en Winchun estamos muy pendientes de lo que pasa con las manos, y, recién tardíamente, empezamos a prestar atención a lo que hacen las piernas. Cuando abren, cuando ocupan, cuando palanquean, cuando hacen derribos. Que para eso, están los tres postes que van a ver en los videos, en una de mis escuelas, yo los tenía, esos postes, está grabado. Después les paso los videos de complemento, para no tardar demasiado en empezar a movernos. Pero, en principio, la clase de hoy es una clase tranquila, de mucho calor, acá con aire acondicionado, ustedes allá en casa, muchos cansados, muchas clases, muchas cosas, así que vamos a hacer una clase tranqui. ¿Sí? Investigación, de sensación, pero tranquila. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Podés también, no, no. Vamos a hacer el siguiente. Muy bien, vamos a hacer hacia la cámara para platicar con mis compañeros que están ahí presentes, me quiero tapar a mí mismo, me pienso que lo ponen en un vasito, en un lugar donde vos veas que apareces en pantalla, a este lado, a este lado, a este lado, y vos van a salir hacia la izquierda. Acá están ellos, ¿ok? Vamos con el segundo y octavo. Vamos con el centro. 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 y 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 tenés en casa tres latitas vacías o llenas de conserva tres almohadones no importa tres objetos que puedas poner en un triángulo de un metro anda yéndolos a buscar yo mientras le paso el ejercicio acá a los muchachos abajo y voy a crear un aparato de patadas virtual con tres objetos que van a vivir en un triángulo de un metro si tienen alguno en casa vayan buscándolo y si no no importa porque es para que les quede va a quedar muy alto estamos laburando piernas y 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 ahora vamos a probar otras combinaciones porque no siempre los encuentros de las piernas se dan de forma cruzada Tenna con interna entonces vamos a probar otras posibilidades de encuentro de los dos pies en el área central, sería el eje inferior a donde se define el dominio del equilibrio de combate Entonces, en vez de hacer, pongo las manos en los bolsillos para no pensar con las manos. Es un ejercicio como hacer así, o hacer así, para que las manos no puedan participar. Entonces, en vez de hacer los dos así, y hacer la derecha con las piernas. Entonces, puede pasar que yo esté por afuera, o puede pasar que yo quede por adentro. Los que queden por afuera, o sea, vamos a caminar ahora con las piernas paralelas. Estamos aquí como cowboys. En vez de salir y disparar, vamos a salir y caminar. Lo que queda por afuera, lo que va a ser va a caminar, abrir, y hacer el paso central del ruido. O sea, va a ser una palanca, como si fuese esta posición. Uno, apertura, y dos. Vamos a terminar ahí. Ahora me va a tocar a mí. Ahora me va a tocar a mí, la altura de aquí. Entonces, la gente va a hacer un volón. Antes de más, se revoca. Y si yo voy al centro, voy a ir por fuera. Esto hace presión, apertura. Y antes de que el último se recupere, después lo hacemos con la otra pierna, tenemos que partir, como cuando hacemos disimitado, de posición paralela. Ahora vos caminando, yo hago acá, 1, apertura, 2, guarde otra vez, 1, para acá, apertura, 3, ellos van a trabajar eso, yo me voy con ustedes arriba un segundito. Bien, entonces, ahora me puedo sacar la máscara tranquilo, de arriba solo, lo que estamos haciendo ahora es imaginar en tu casa tres objetos en un triángulo para poder empezar a practicar estos desplazamientos. Bueno, Pepe llegó conmigo a este nivel. Fátima ya llegará, Alejandro ya llegará. El poste de patadas, que hay que imaginarse, tres palitos que están clavados en la tierra, Facundo también llegó. Se aprenden después de haber aprendido todas las formas en Wichu. ¿Por qué? Porque es como el momento en el cual vos ya internalizaste los conceptos de simplicidad, de centro, de reposición, economía de movimiento. Exacto. Y entonces tenés tres palos que están clavados ahí, que no te dicen nada, y tenés que utilizar tu saber hacer en el Kung Fu para poder hacer determinadas jugadas que cumplan con las leyes del Wichu. Para lo cual hay que tener tres reglas fundamentales. No repetir la pierna, no repetir el mismo palo, o en mi caso casco, y algunas técnicas se hacen por afuera del triángulo y otras por adentro. Esas son las tres leyes. Ya no tenemos más secuencia, ya no tenemos más formas, ya solamente tenemos tres reglas. No repetirás poste, no repetirás pierna, no estarás más de dos veces adentro, más de dos veces adentro. Entonces es parecido al pinball. Ping, 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 ping. Cuando uno juega a los flippers, tiene como que ir rebotando, pasando por esas estaciones e ir sumando juntos. Así que acá tengo los tres cascos. Lo primero que voy a hacer es un ejercicio de desplazamientos. Voy a hacer desplazamientos como para mostrar como hago combinaciones de pasos circulares, pasos triangulares, pasos completos. Vamos acá. Entonces empiezo. Ahora voy hacia afuera. Abro, 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 abro. Ahora voy hacia afuera. Dos. Fuera. Tres. Fíjense. Nunca repito la misma pierna dos veces, nunca repito el mismo casco más de una vez, y nunca me quedo demasiado tiempo adentro del triángulo o afuera del triángulo. Ahora, al paso triangular, le voy a añadir el paso circular. Es el que en Biushi hacemos así. Pero, el desplazamiento hacia adelante. Entonces, acá, y voy. SIR. 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 Y empiezo a jugar, a practicar ese movimiento circular con las piernas, ir cambiando de dirección, de poste y de posición. Ahora voy a mezclar los dos pasos. El paso triangular con el paso circular, para empezar a hacer más combinaciones. Imaginándome que cada uno de estos postes o cascos o latitas o armadones, lo que tengas en casa, representan una pierna con la cual yo me encuentro y cuyo equilibrio tengo que sacar para tener una ventaja en el combate desde el primer encuentro. Entonces, voy. Un, dos. Inc irregular. Triangular, acá repito, como si fuera un derribo. A veces, a cambio, voy hacia adentro. Salgo. Por eso siempre Fuleandro les recomienda que aprendan alguna danza que bailen tango, salsa, merengue bachata lo que fuera que les enseñe a ser conscientes del paso del peso del cuerpo y del desplazamiento de un lado al otro de los pies la libertad de poder mover los pies para los dos lados y el placer de compartir con una amiga o con un amigo el disfrute de moverse a dos ese es el beneficio principal pero el beneficio secundario es que mejora mucho tu conciencia de cómo mover las piernas para defenderte para pelear o para el arte de winch buenísimo, voy a hacer un poquito más ¿Dónde voy? cambio de lado cambio de lado cambio de lado cambio de lado y tengo que volver a tirar la pelotita para hacer el circuito pero no importa si perdí o gané lo importante es que aprendí ese es el poco principal así que bueno voy abajo y voy a empezar a invitar a venir a cada uno para acá y bueno después cierro el video la parte pública y nosotros continuamos por eso ¿sí? ok les pido que suba el circuito Henry si querés Luis si no te lo explico abajo siéntense ahí un poquito para no ocupar mucho espacio el asunto es que este va a ser nuestro único de madera no es que esté prohibido que vos hagas con esto no pero este es el que nunca practicás entonces estaba explicando esto en algún video que esto es muy avanzado porque no tiene más secuencia solo tiene reglas como si fueran los mandamientos no repetirás poste no repetirás pierna algunas técnicas se hacen adentro del triángulo y otras adentro entonces los voy a dejar jugar con paso triangular paso circular sin patadas o les voy a mostrar primero empiezo con paso triangular dos tres cuatro poca buena dirección cinco seis siete ocho nueve diez este es el primer paso que hicimos el segundo es el del yuji entonces ahora voy a hacer una jugada con paso circular uno dos tres opa cuatro cinco ahora la cura del triángulo seis seis ocho nueve diez y si estoy preparando siempre abrir una pierna al chico al que puedo derribar y después empiezo a jugar a veces así a veces así incluso a veces lo repito para hacerse cuenta que no derribo a veces por fuera después por dentro o a veces primero por fuera y después por dentro el trabajo de guerrillón más famoso es el de patearlo ese lo hacemos acá a veces un 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 otro trabajo que se hace menos es este de los desplazamientos. ¿Ok? Entonces, lo dejo explicado y cada tanto, mientras seguimos practicando abajo, uno va a venir y va a venir a jugar el flipper ¿Sí? Solo. Yo no lo voy a jugar, la cámara no lo va a grabar. Probar. Paso circular. Paso circular siempre es la delintro hacia. Y adentro hacia. Tengo que saber a dónde pongo el próximo pie para saber si puedo llegar. Paso triangular. ¿Dónde está el pie? Para poder llegar. ¿Dónde está el pie? Para poder llegar. ¿A dónde está el pie? Para poder llegar. ¿Qué es esto? O esto. Pero tendríamos los tres postes como teníamos en la escuela. así que de vez en cuando se vienen para acá. A ver, sube un poquito más el aire. Y uno por vez viene a jugar acá a los flippers. Mientras los otros tres están abajo. ¿Está bien? Entonces, si se quiere quedar uno, se queda. Pueden descansar también. No es obligación. Todo el mundo va a hacer. Bueno, entonces, dicho todo esto, la clase continúa con los presentes por Zoom y presencial. Y terminamos acá. Gracias, YouTube. Vamos a hacer... Segundito. Stop. Grabación. Grabación. Grabación.